Bueno este es el Attack Tanker 130. Este Attack Tanker es un Ford 880 de 1975 como ustedes pueden observar tiene atrás el tanque de agua de acero para 2.800 galones de capacidad es un camión ya viejito pero está en muy buen estado funciona en perfectas condiciones cuenta acá con una motobomba de alto poder que puede llegar hasta los 3000 psi de presión de 8 caballos de fuerza 18 perdón 18 caballos de fuerza un waterless dependable y con una salida acá directa y con estas otras mangueras esta que va acá es una manguera que lleva presión hacia atrás a las salidas de atrás y una manguera pequeña que está allí esa pequeña manguera que sale desde acá va hacia allá va enfrente para dos pitones un pitón monitor y un pitón con un manguerín para primera intervención bueno echemos a andar la echemos a andar acá está para que puedan ver cómo funciona esto sería ahí ahí está funcionando muy bien perfectas condiciones una presión salvaje de acá podemos regular velocidad más lenta o podemos aumentar la velocidad para que aumenten también los psi de presión ahí está espectacular súper buena bueno el camión funciona en su motor está andando muy muy bien el viejito pero funciona súper bien este es un motor detroit un motorazo tremendo un tremendo camión tiene un poder muy 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 tremendo muy fuerte es un camión que con todo el peso que tiene perfectamente puede llegar sin ningún problema a las 70 millas por hora estamos hablando más o menos como de 110 puede llegar incluso a 120 kilómetros por hora sin ningún problema es automático y sólo acelerar acelerar y manejar bueno acá podemos ver el pitón monitor que tiene acá enfrente y el manguerín que les mencionaba hace un momento atrás vamos a parar un ratito el camión para poder hacer este vídeo con más tranquilidad vamos a detenerlo aquí tenemos el interior una cabina muy muy simple su su tablero que está corriendo normal sin problemas una radio acá que es una radio motorola XLT2500 su parlante los controles ahí de para las luces y una sirena muy antigua esta es una GALS Roadmaster espero que no para qué les digo funciona súper bien súper bien no lo voy a poner porque no quiero no quiero que los vecinos se preocupen de que algo está pasando bueno si ponemos la sirena va a ser un poco ruidoso y acá tenemos las conexiones de atrás y está la manguera que decía yo viene con la presión de la bomba entra aquí y distribuye distribuye aquí arriba una salida que está acá y estas otras dos son dos tomas de diferentes conexiones para poder llenar el tanque con agua acá tenemos la manguera de primera intervención que está enrollada allí y con la que uno puede extender y también atacar o sea hay tres pitones que pueden atacar de forma inmediata en primera intervención aquí en esta parte de acá bueno en esta parte nosotros podemos ver que hay una válvula que está cerrada aquí va la segunda motobomba que la tenemos en mantención pero este es el el Ford 880 ATAC 130 del departamento de bomberos voluntarios de Gardendale un saludo para todos los que están viendo el video espero que les haya gustado este pequeño camión chao